Hoy nos divertimos en casa, realizamos planes a nuestro estilo, como nos gustan, vivimos nuestras aventuras y compartimos. Pero pronto las viviremos, así que prepárate para la aventura, porque pronto volveremos. Con la línea Aventura de Kenecol, 10 productos para acompañarte a donde te lleve la diversión. Búscalo en Rey, Romero, Mr. Precio, MetroCross y Farma Horror.